Son las 7 y 49 de la mañana, estamos en Avanza al Cambio, este programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Vamos ahora a analizar las noticias económicas más recientes en Colombia. La primera está relacionada con la información del DANE, que dijo que el desempleo se redujo a 10,2% en 2023, lo que significa una disminución si se compara con el año 2022, en que fue de 11,2%. Solo en diciembre, por ejemplo, se generaron más de 390 mil puestos de trabajo en Colombia. Y por otro lado, otra noticia económica es que la Junta Directiva del Banco de la República redujo las tasas de interés por segundo mes consecutivo. Diana. Así es, Yajaira, pues según lo ha manifestado el Banco de la República, las tasas de interés quedaron en el 12,75%, antes estaban en el 13%, es decir que se registra una baja de 25 puntos. Pero para analizar este tema nos acompaña el profesor Henry Amorocho, nuestro analista económico. Bienvenido profesor Avanza al Cambio. Muy buenos días Diana y Mesa de Trabajo, aquí con toda disposición para desde luego contestar las inquietudes y preguntas que tenga. Profesor, ¿qué significa para los colombianos y colombianas esta baja de los 25 puntos? ¿Es una baja tímida como lo han titulado algunos medios de comunicación? ¿O qué concepto le merece a usted? A mí me parece una muy buena noticia para el país porque el antecedente y el contexto de esto fue básicamente que el Banco de la República permaneció inmóvil las tasas de interés el año anterior y venían en un punto en el que incluso en diciembre se pensaba que no iban a bajar. Pero desde luego se comenzó a ver una circunstancia en la que la desinformación que a veces sucede muchísimo en este país Diana comenzaba a coger realmente una realidad distinta y ahí pienso yo que comienza la junta directiva del Banco de la República a cambiar su orientación pero además por algunas circunstancias internacionales que ya le comento. ¿Qué comenzó a cambiar? Comenzó a cambiar en el país una situación. Agosto fue de crecimiento negativo del menos 0.1 por ciento. Luego el trimestre completo termina en menos 0.3 por ciento de crecimiento y octubre comienza con una noticia que aquí todo el mundo las noticias malas las 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 ensalza las exalta y desde luego quedó en un menos 0.4 por ciento y entonces todo el país comenzó a hablar de recesión en Colombia. Les cuento una cosa. Fui el único analista que dijo no va a haber recesión en Colombia. Se lo digo aquí lo digo con toda la firmeza como lo he dicho en varios medios no va a haber recesión en Colombia. ¿Por qué? Porque eso es desconocer que noviembre va a ser un mes importantísimo por varias cosas porque no solamente estaba actuando el estado central de la nación sino que estaban actuando muchas alcaldías en que las circunstancias no venían bien y la gente se despertó y a final de año hubo una muy buena ejecución presupuestal del estado que corrigió el sesgo el sesgo de rezago que tenía y comenzó a ejecutar el presupuesto y se comenzó a ver la inversión pública. Entonces ahí tenemos un mes de noviembre fulgurante y el fantasma quedó pero el día 17 de enero el DANE acaba con el fantasma y dicen el índice de seguimiento en noviembre hay 1.0.1 por ciento de crecimiento de enero a noviembre. Esa noticia es la verdad buenísima para estos datos de inflación pero además ¿qué ocurrió? Ya había salido unos días antes la noticia de que la inflación en el mes de diciembre había sido la más baja de todo el año 0.32 por ciento y como fue la más baja de todo el año dejó una inflación del 9.28 por ciento pero ahí no paran las cosas porque nuestra junta directiva del banco de la república básicamente casi que replica lo que hace la reserva federal y la reserva federal de gringa se topó con la noticia de que el último trimestre de eeuu la inflación bajó por debajo del rango meta bajó en el 1.78 por ciento entonces estaban dados todos los indicadores todos los indicadores para que redujera la inflación en diciembre que bajó 25 puntos básicos y todos los todos los analistas esperaban que se diera una baja de 50 puntos básicos yo quiero decirles que este analista se apartó de esto y dijo va a haber una rebaja de 25 puntos básicos por qué razón lo expresé así y por qué lo estoy diciendo me parece razonable me parece razonable entre otras cosas porque el ministro de hacienda hace parte de la junta directiva del banco de la república y para todos no es un secreto que de todas maneras el fenómeno del niño ha estado demasiado fuerte y de pronto alterado con las quemas y las quemas producen un problema diana en la oferta de alimentos y además genera una serie de quema de insumos y otras cosas que básicamente pueden originar aumento en el precio entonces lo que se pensaba que eran 50 puso puntos básicos quedaron en 25 puntos básicos básicamente por este último ingrediente que deja en una posición cauta y conservadora a la junta directiva del banco de la república pero que particularmente me parece razonable pero lo que me gusta lo que me gusta diana y mesa de trabajo y toda la audiencia que nos sigue lo que me gusta verdaderamente de esto es que lleva dos meses seguidos la junta directiva del banco de la república diana de estar bajando la tasa de interés y eso es una muy buena noticia de agoberto y mesa de trabajo saben para qué para toda esa cantidad de personas que quieren sacar créditos que quieren emprender y que desde luego en de aquí al mes de marzo y en lo que resta del año se van a bajar las tasas de interés profesora morocho ahí se nos ponen varias cosas sobre la mesa también cabe resaltar que una de las personas que integran la junta directiva es el ministro de hacienda recuerdo muy bonilla quien estaba solicitando que esta baja no fuera de 25 sino de 50 puntos eso por un lado también está el otro tema de que no hay recesión económica en colombia sino por el contrario eso podría llegar a ser una señal de que estamos descendiendo no 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 el nosotros vamos a tener una economía este año y no es que sea optimista diana sino que soy realista yo veo este año una dinámica del sector público muy importante la veo en el estado central de la nación porque el estado central de la nación viene de una experiencia en la cual no fue muy dinámica su inversión y básicamente la aceleró al final de año pero lo veo muy comprometido con las circunstancias y con la razón y yo creo que vamos a tener la mejor ejecución de inversión que haya que vaya a ver en todas las épocas entonces yo veo mucho al sector de la nación central de la nación comprometido pero le voy a decir una cosa como todos los alcaldes empiezan todos quieren comenzar con buena gestión diana y eso toca decirlo también entonces vamos a contar con la fortuna que como vamos a empezar gestión y desde luego empieza con dificultades sé que vamos a tener unas alcaldías también ejecutando bien sus presupuestos y este va a ser un año importante la otra vamos a contar de pronto no con las mismas remesas del año pasado sí y la inversión extranjera va a poder estar más o menos en unos niveles parecidos pero a nosotros nos va a ayudar mucho indiscutiblemente la labor del sector público y en eso veo bastante ventajas comparativas para desde luego aprender de lo que sucedió el año pasado y con la dinámica que estamos viendo de lo que está haciendo desde luego la presidencia de la república y las alcaldías de hacer presencia de generar cumplimiento del plan de desarrollo de pasar de pronto del dicho al hecho yo creo que vamos a tener este año no un crecimiento demasiado acelerado porque las circunstancias internacionales no lo van a permitir porque todos no somos nosotros todo el mundo solo nosotros sino que todo el mundo está desacelerado pero nosotros vamos a estar creciendo del 1 al 1.2 por ciento y ese es un muy buen crecimiento señor amor ocho como usted lo dice bueno y todos lo sabemos se redujeron las tasas de interés dos meses consecutivos qué impacto se espera que tenga esta medida en la economía colombiana a corto y mediano plazo también se invitó al sistema financiero a seguir los pasos del banco de la república será que lo hacen el caso que yo veo acá dagoberto es que hay algo que quizás nos puede dar una muy buena señal en esto y la pregunta me parece muy buena porque uno siempre dice y qué pasa con la tasa de usura esa es la buena noticia que quizás me hace contestarle positivamente esa pregunta dagoberto la tasa de usura se ha ido reduciendo y se redujo ahora hace dos días se redujo entonces yo creo que con la tasa de usura el llamado de los bancos y de hecho hay algo que cuando usted siente la pretonda dagoberto y su negocio se está yendo al piso porque ese es el problema con los bancos que primero no se están aumentando las solicitudes de crédito dagoberto no se están aumentando pero si se está aumentando la cartera amorosa la gente no está pagando sus deudas entonces cuando no aumentan las solicitudes de crédito y la corte y la cartora la cartera amorosa aumenta desde luego la única solución que se tiene que dar para que acaben ambas cosas es la reducción de tasas de interés y si el banco de la república toma el liderazgo de la disminución de la tasa de inversión el sector financiero lo va a replicar de pronto no con el querer absoluto como lo está diciendo como quizás me lo pregunta dagoberto pero sí porque la necesidad lo va a obligar así es doctor amor ocho buenos días buenos días matador qué gusto saludarle bien uno uno de los gremios que más se ha quejado en el último año es el gremio de la construcción ya que sus la venta de casas y la venta de apartamentos bajo para un porcentaje grande y ellos le decían que era porque la tasa de crédito estaba muy alta ahorita ha venido bajando un poco esto esto está baja en las tasas en las tasas de crédito se puede reflejado en este sector todo todavía o faltó otro poquito yo le voy a decir unas cosas matador siempre nos medimos ustedes saben que mi lema son con las normas en la mano y las estadísticas en la otra y le voy a decir el cliente más fiel y más responsable en materia de pago de las deudas es el deudor de vivienda y son los que menos cartera amorosa tienen entonces lo que pienso yo es que si las tasas bajan desde luego va a mejorar la forma de pago de este sector y desde luego con las políticas que viene el gobierno teniendo el año pasado un adicional de subsidios importantísimos que tuvo que todavía lo está ejecutando y con la posibilidad que les voy a decir de que la tasa de intervención del banco de la república baje de 13 puntos a 9 puntos aproximadamente este año si va a haber un margen primero para que baje la morosidad de la cartera de vivienda y para que este negocio vuelva a coger la dinámica sobre todo en vivienda de interés social matador se ven muy buenos vientos para el sector vivienda con la baja en las tasas de interés de esa manera le contestaría la pregunta profesora morocho ahora usted nos contaba sobre la incidencia de la baja en las tasas de interés enfocado más que todo en el sector financiero me gustaría que ahora nos contara de esa incidencia en las decisiones y las compras de los ciudadanos es decir aliviará esto el bolsillo de los colombianos muy bien muy buena pregunta ya jaira y se la voy a contestar de una vez tener una tasa de intervención baja con una tasa de usura que va bajando va a ayudar la compra de los colombianos porque ahí actúa algo que se llama ya jaira el crédito de consumo y el crédito de consumo va asociado a las tarjetas de crédito pero lo que sí aconsejo yo y la verdad la superintendencia financiera debería tener un programa en ese sentido es en educar a la población colombiana a cómo gastar con tarjetas de crédito porque ahí se viene presentando un problema y eso hay que corregirlo pero de acuerdo con la pregunta que usted dice ya jaira veo muy buena oportunidad para el crédito de consumo pero en lo que más veo oportunidad es que vamos a tener a un sector público dinámico cerrando el bache de la inversión privada y coayuvando en algo que llaman los economistas reactivar la economía y desde luego ahí hay un compromiso grande de la presidencia de la república con un programa de reactivación y de algo que se llama la reindustrialización que va a ser muy importante este año si ya jaira y buena buena oportunidad para las compras en los consumidores y fíjese que usted lo decía en la noticia ya jaira viene subiendo el empleo lo importante es sostenerlo y yo creo que lo vamos a sostener si hay inversión pública y eso me hace pensar que va a haber una buena importancia en las compras de los consumidores pero la superintendencia financiera tiene la sartén por el mango a bajar esa tasa de usura y a enseñarle a la gente cómo gastar con la tarjeta de crédito profesora Morocho pero iniciemos la pedagogía desde aquí desde avanza el cambio cuáles son esas recomendaciones para los hogares de los colombianos y colombianas teniendo en cuenta estas cifras que estamos analizando en el día de hoy lo importante es que el ingreso hay que manejarlo sabiamente y hay que aprovechar las oportunidades este va a ser un año en que la inflación va a bajar el solo hecho que la inflación baje aumenta el poder de compra de las personas y si usted tiene tarjeta de crédito en la mano no se enloquezca con eso trate de utilizarla a un mes y a pagar a un mes y por favor no se vuelva fiestas con esos largos periodos de pago de tarjeta porque ahí es donde más se le acumulan los intereses entonces a tratar de usarla con menos tiempo y menos largos plazos en las deudas claro que las tarjetas se necesitan pero hay que utilizarlas despacio superintendencia financiera oiga el consejo señor amorocho ya cuando uno ha metido las patas como usted dice que compra con tarjeta a 12, 24, 36 meses es recomendable lo de la compra de cartera porque pues los bancos están ofreciendo un índice menor pero que hay detrás de eso yo de las cosas que más aconsejo en la vida de Agoberto es no endeudarse comencemos por ahí y si usted está endeudado y tiene problemas y le dan ese alivio detrás de eso vienen las tasas de intereses porque de todas maneras es una reestructuración también y la reestructuración va amarrada que los plazos se van ampliando y desde luego eso le hace pagar un mayor capital pero de todas formas usted va a sentir el alivión al principio y después va a sentir el dolor o sea que ese bueno no da mucho pero le sirve el alivión al principio ya lo dice usted eso es educación financiera para saber manejar nuestros recursos y me cogieron ustedes por la microeconomía también por aquí les hemos respondido y por eso vamos ahora a pasar a otro tema esta fue la primera noticia también anunciada y fue la información del DANE de la reducción del desempleo en Colombia que bajó a 10,2% en 2023 una disminución en comparación con el año 2022 que fue de 11,2% ya lo decía que solo en diciembre se generaron más de 390 mil puestos de trabajo hagamos ahora el análisis profesora Morocho de estas cifras qué significa esta mejora en el empleo en el país y cuáles fueron los sectores que más aportaron a estas cifras mira Yahaira la verdad esto que viene sucediendo ocurre después de lo que le decía a ustedes de largos periodos de dificultad en los que todo el país pensaba que esto iba a haber recesión y que esto iba a ser una crisis impresionante en noviembre comienza a hacerse realidad toda una labor que se venía planificando y pensando entonces si hay una reducción del desempleo y es importante pero lo importante es sostenerla sí y me gusta particularmente porque uno tiene que coger los momentos de transición bien ubicado y bien posicionado y en materia de desempleo lo cogimos bien posicionado porque se redujo qué es lo importante que se produzcan programas de empleo mire una cosa qué aconsejo yo jalarle a los sectores alternativos si uno tiene la posibilidad de diversificar este asunto diversifiquemoslo y la verdad con toda la con todo el respeto institucional que siempre me caracteriza y que me merece el programa y todos ustedes que me acompañan y consideran que es de alguna manera aporte mi opinión considero que se deben impulsar programas como el turismo que desde luego van a generar aumento de empleo ya Jaira ese es un programa que hay que prestarle atención porque va a incidir en el empleo favorablemente e indiscutiblemente hay que seguir generando también posiciones positivas en algo que mejoró a final de semestre y fue la agricultura que no mejoró lo suficiente pero va a seguir mejorando y desde y desde luego no descuidar los contratos que están en actividades en materia de exploración y explotación también en el sector minero que les voy a decir ahí hubo empleo imagínense entonces hay que también jalarle a eso hay que acordarse que en el sector público todo es sistemático y que son las necesidades colectivas las que imperan y si a mí me viene mostrando un sector que está dinámico en empleo también hay que seguirle con la dinámica en este caso con la exploración y la explotación de los contratos que están en ejecución profesora Morocho al inicio de este gobierno había cierto escepticismo por algunos sectores especialmente generados por la oposición respecto a la generación de empleo en este caso las cifras están demostrando todo lo contrario están demostrando que primero Colombia es un país resiliente Colombia es un país que tiene sector privado y tiene un sector privado no solamente porque aquí hay industriales y empresarios no tiene y le voy a decir la mayor parte de las empresas de este país la constituyen personas naturales si lo sabían total el 74% aproximadamente entonces nosotros tenemos la verdad un recurso humano resiliente ese punto es importante pero además lo que si está quedando claro Diana es que se dio una carta clarísima de lo que va a ser el desarrollo con el plan de desarrollo que se encuentra y desde luego me parece muy importante la convergencia que ahora van a tener sector público y entidades territoriales para empujar la reactivación con el acompañamiento de inversión y me gusta una cosa que comiencen a hablarse entre presidente alcaldes gobernadores e institutos descentralizados todos porque todos hacemos parte de este sistema a eso yo le llamo oígase bien la palabra planeación planear con gestión y la gestión se hace en el sector público con sinergias en la cual se trabaja en equipo el sector central no está solo las entidades territoriales tampoco si nosotros trabajamos en equipo vamos a lograr eso que usted dice Diana y desde luego va a ser un crecimiento con desarrollo acompañado de empleo y por eso le decía ahorita en la buena pregunta que me hacía que bueno encontrar que en un momento en que para todo el mundo va a ser difícil este año porque se va a seguir básicamente en una parada de esa aceleración a Colombia lo coge con mejor empleo lo va a coger con mayor inversión porque tenemos el mayor presupuesto de inversión de la historia casi 100 billones y desde luego a planear que vamos a hacer con esos recaudos tributarios que nos quitó la corte constitucional el año pasado pero que los podemos mejorar con gestión tributaria yo les diría eso doctor Amorecho los industriales y bueno en especial la ANDI antes de que se subiera el salario mínimo ellos alertaban que no si se subía mucho el desempleo se iba a disparar en los dos últimos años el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho unos incrementos al salario mínimo que son unos incrementos podríamos decir más generosos que los anteriores gobiernos ¿por qué no se dio el vaticinio de los gremios y de los industriales? a ver en parte por dos cosas matador porque definitivamente de alguna forma el aumento del salario se lo comió desafortunadamente de alguna manera la inflación ¿sí? y eso generó otra situación en el debate ¿sí? pero lo que sí es cierto es que hay que demostrar claramente en las cifras cuánto importa realmente dentro dentro de los costos de una empresa de una empresa los salarios a mí me parece que hay que comenzar ya a hablar de manera mucho más clara en ese punto y hay que hablar mucho más clara del costo de los insumos porque aquí a veces tendemos tendemos a buscar simplemente las cosas en dos situaciones o que las cosas son los costos son o aumento de salarios o aumento de impuestos pero no buscar los otros componentes y desde luego nosotros en el año pasado tuvimos una volatilidad fuerte matador en donde mucho de la parte de la inflación que no iba respondiendo a principio de año no respondía porque se hubiesen aumentado los salarios no respondía y estaban los costos subiendo era precisamente porque la tasa de cambio estaba altísima entonces yo creo que vamos a tener que ir cambiando ese lenguaje e ir hablando clara las cifras porque yo sí creo que los salarios son importantes para dinamizar una economía y son importantes porque generan poder de compra y poder de compra en personas naturales que son fundamentales para la demanda en una economía pero también hay que tener cuidado con el manejo de lo que son otros indicadores económicos como la tasa de cambio y la tasa de interés que es por donde yo creo que más se han disparado los costos matador hay que evaluar ese punto por ahí yo creo que toca coger más bien los balances de las empresas y mirarlo como un todo y no mirarlo como un un sector de discusión entre que todo el mundo lo que piensa es que las empresas se van para adelante si bajan si bajan impuestos o las empresas van van hacia atrás si se les subieron los impuestos y que en donde dejamos la iniciativa la competitividad la conquista de mercados la innovación y otro tipo de cosas ahí en ese punto matador creo que va a haber y tiene que darse de aquí en adelante el presidente Petro va a presentar un programa de reactivación económica con base en reindustrialización que pienso que debería tener en cuenta estas cosas en que los costos hacen parte de un todo sistemático y no de una situación en la que hay que satanizar a los salarios y a los impuestos no los salarios son importantes por el poder de compra y me parece que son buenos y los impuestos son necesarios porque o si no de que de que vive el estado y en que momento en unas circunstancias como estas cuando la inversión privada está baja el estado no tiene que salir a auxiliar con mayor inversión claro que va a salir a auxiliar con mayor inversión pero eso tiene recursos eso no sale del aire matador yo te contestaría de esa manera y en el centro de tu pregunta te contestaría que el salario es importante para dinamizar la demanda bien señor Amorucho en sectores como el comercio pues se dice que está habiendo un incremento de población ocupada sin embargo la industria manufacturera ha registrado disminución cuáles podrían ser las estrategias muy brevemente para revitalizar este sector clave de la economía colombiana la industria manufacturera colombiana viene pasando dificultades por varios frentes pero sobre todo Dagoberto ha sido el frente internacional que ha sido no solamente para Colombia sino para todo el mundo porque el problema es en todo el mundo y yo creo que este año va a ser favorable el manejo que se le dé a la tasa de cambio y desde luego va a ser importante otra situación que como ya va a tener ya va a tener la claridad nuestro gobierno nacional de tener un plan de desarrollo que va a estar ejecutando las entidades territoriales de presentar sus planes de desarrollo y aprobarlos de aquí a junio de este año entonces ya va a haber certidumbre entonces que necesita uno en una industria que los costos sean bajos que haya certidumbre que haya fortaleza institucional que haya de alguna manera un resto de cuadros que permitan tener claridad en que se va a producir para ver que se va a vender pero hay algo importante que viene sucediendo aquí Dagoberto la reforma tributaria ese punto toca mirarlo porque el presidente Petro el día 30 de diciembre me acuerdo yo dijo vamos a buscar la manera de reducirles la tarifa tributaria a todas las empresas y lo habló corporativamente del 35 al 30 yo creo que ese es un buen acierto y toca seguir por ese camino que desde luego en este momento de asfixia es indiscutiblemente un oxígeno importante y creo que esa va a ser una vía adecuada Dagoberto profesor Amorocho estamos enlazados también a través de redes sociales en youtube nos escribe Alejandro solo super buen asesor financiero el profesor Amorocho también Ervin Caropolo es necesario incluir la educación financiera en las escuelas los colombianos somos muy malos administradores de nuestros recursos muchísimas gracias profesor Henry Amorocho analista económico por haberse conectado con nosotros y explicarnos así muy detalladamente estas buenas noticias la reducción de la tasa del desempleo en Colombia y además la baja en la tasa de interés por parte del Banco de la República que tenga un buen día muchísimas gracias Yajaira a ustedes a la mesa de trabajo y a toda la audiencia que sigue este programa Avanza el Cambio